En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obrir gracias al Espíritu Santo, que nació de Santa María la Vida, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue conspicado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó ante los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, el Señor nos llama a unir las fuerzas dentro de nuestra diversidad. Por ello, unidos como familia, elevemos nuestras intenciones diciendo, todos, ilumina Señor a tu pueblo, todos. Ilumina Señor a tu pueblo. Para que como cristianos, sepamos dar buen testimonio a toda la humanidad, roguemos al Señor. Ilumina Señor a tu pueblo. Por los que tienen buena estabilidad económica, para que sepan aprovechar sus bienes con toda pureza de corazón, roguemos al Señor. Ilumina Señor a tu pueblo. Para quienes tienen a su cargo la formación de los más frágiles, no busquen su inocencia, sino que con prudencia los orienten, protejan de toda maldad, roguemos al Señor. Ilumina Señor a tu pueblo. Por todos nosotros, para que perseveremos en el Espíritu del Señor y sepamos anunciar la buena nueva de Dios y denunciar lo que se le excede, roguemos al Señor. Ilumina Señor a tu pueblo. Querida parroquia, apostolados, llueve, truene o relampaguee y recuerde, si le fallan, ¿le perdemos qué? Bendiciones. Mañana la Biblia peregrina con el Santo Rosario. Mañana. Y si pueden venir para bendecirlos, mucho mejor para que esa bendición sea clara. A ver, vamos a bendecirlos de una vez, porque lo que se deja para mañana, mañana queda. Decimos todos, Señor Jesús, Señor Jesús, le pedimos bendiciones sobre estos hijos, que mañana empezamos con la Biblia peregrina y el Santo Rosario para prepararnos para este encuentro de bendición que el Señor nos tiene preparados. roguemos al Señor que lo pedimos, Señor, que Dios Todopoderoso me los bendiga, me los ayude con toda su bondad. Que te ofrecemos y que te la pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos la Santa Eucaristía, Hijo, nos sentamos, por favor. Al frente de tu altar, hoy queremos que tú nos digas cómo amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Señor, que te ofrecemos por este pan que es toda la tierra, el trabajo de la luz. Que le desinvamos tu generosidad y ahora te presentamos y sepa a nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar. aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú que nos des de tu mano que nos des de tu mano y ahora te presentamos que será para nosotros bella salvación. Bendito sea por siempre, Señor. que nos des de tu mano tu cuerpo salvador ese vino que es la sangre que en la cruz que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre poderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, Padre misericordioso nuestros dones conviértelos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo fuente de toda bendición para tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque manifestaste admirablemente tu poder no sólo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino al prever el remedio en la misma debilidad humana y así de lo que fue causa de nuestra ruina hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo nuestro Señor por Él los santos cantan con jubil eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 el cielo hosana Hosanna, 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 el del cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna, 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 el del cielo, Hosanna, 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 el del cielo, Invito a los que puedan arrodillarse, si se puede arrodillar, hijo, no se quede de pie, esos dones en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifique estos dones con la oposición de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo a ellos, Toma y come todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Dios mío y Dios mío, yo te adoro. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, quitándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Mi alma de ti está sedienta, me aferra a tus promesas en Señor. Es mi grito, escucha a mis gemidos, porque te necesito, ven Señor. Señor mío y Dios mío y Dios mío, nosotros mío y gracias. Dios mío y Dios mío. Dios mío y Dios mío y Dios mío, portion de él, porque este es el sacramento de nuestra fe. Dios mío y Dios mío y Dios mío, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Dios mío y Dios mío y Dios mío, nos ponemos de pie, Hijo, por favor. Así pues, Padre, el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día domingo en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronte y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a todos los fieles difuntos que estamos encomendando dale Señor el descanso eterno que brille para ellos la luz perpetua a quienes llamaste a este mundo tu presencia concedele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia Señor de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra que junto con San José y los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael todos los ángeles y arcángeles por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Inipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén pido a Dios Todopoderoso que los bendiga hijos pido también que bendiga a toda nuestra parroquia que bendiga a todo intercanal, a eco de la frontera que nos bendiga a todos que nos bendiga con esa fe grande y poderosa ante Dios Todopoderoso y lleno de fe ante Dios oremos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paga en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la paz de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que eres y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con ustedes con tu espíritu que Dios me los bendiga en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y como hermanos démonos fraternalmente la paz y decimos todos Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tempia de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tempia de nosotros Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Danos la paz Hermanos, este es Cristo El Cordero de Dios Y quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Usted vive que bueno sea el Señor Dichoso el hombre que se acoge Cuando soy débil Yo soy testigo De tu fuerza en mi Cuando soy débil Es cuando triunfa Tu poder en mi Señor Cuando soy débil Tú muestras plenamente en mí Tu amor Dime glorio Y hoy me alegro en mi debilidad Dime basta tu amor Tu gracia me da Tu gracia me da Cuando débil Cuando débil Fuerte soy Fuerte soy Cuando débil Yo soy testigo De tu fuerza en mi De tu fuerza en mi Cuando soy débil Es cuando triunfa Tu poder en mi Señor Tu amor Tu amor se muestra Tu amor se muestra Pleno en mi Cuando más débil Me encuentro Señor Señor Y hoy me alegro En medio de toda Tu dificultad Dime basta tu amor Dime basta tu amor Tu gracia me das Tu gracia me das Cuando débil Cuando débil Fuerte soy Fuerte soy Dime basta tu amor Dime basta tu amor Tu gracia me das Tu gracia me das Cuando débil Soy Fuerte soy De Cristo santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permita Que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme De la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Con la Virgen Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generaciones Llega a sus fieles De generaciones Él hace proeza Con su brazo Dispersa los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes A los ricos Los despide vacíos A auxilio Israel Su siervo Acordándose a la misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Decimos Señor Jesús Señor Jesús Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Tú eres el Rey de Israel Quiero Señor Creo Señor Que me llenes de tu bendición Que me llenes de tu bendición Que toques mi corazón Que toques mi corazón Que bendiga esta semana Que bendigas esta semana Todo mi trabajo Toda mi economía Toda mi economía Todos mis proyectos Toda mi vida Toda mi vida Todo mi hogar Todo mi hogar Todo mi historial Y que lo transforme Según tu santa voluntad Según tu santa voluntad Amado Jesús Amado Jesús Cúbreme Con tu sangre bendita Con tu sangre bendita Y sella esta parroquia Y se llama a mí Y se llama a mí Y a todos aquellos Y a todos aquellos Que trabajan En esta iglesia católica A ecos de la frontera A intercanal A las redes Y a cada uno de nosotros Que lo pedimos Padre Por Cristo nuestro Señor Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor El inicio de la Biblia peregrina Y el Santo Rosario Como una bendición tuya Y este encuentro de oración Que será el 21 de octubre Que lo pedimos Padre Por Cristo nuestro Señor Nuestro Señor Amén Recuerda Señor La promesa Que hiciste a tu siervo En ella He expuesto toda mi esperanza Y ha sido ella Mi consuelo en la aflicción Oremos Que esta Eucaristía Renueve Señor Nuestro cuerpo Y nuestro espíritu A fin de que podamos Participar de la herencia Gloriosa a tu Hijo Cuya muerte Hemos anunciado Y compartido Que te lo pedimos Padre Por Cristo nuestro Señor Amén Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que Dios Todopoderoso Me los bendiga En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén En el nombre del Señor Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Le cantamos a la Virgen Ese canto maravilloso Que nos lleva a estar en sintonía Con nuestra Madre del Cielo Todos Dios te salve María Llena eres de gracia Y el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Dios me los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén En el nombre del Señor Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios